Últimas noticias de Estados Unidos. El Chapo Guzmán busca apelar decisión de cadena perpetua. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del planeta. Los invitamos a que se suscriban para que estén al día con el acontecer nacional e internacional. Vamos sin más preámbulos con esta información que está relacionada con un delincuente que ha sido perseguido durante muchísimos años y que se encuentra en Estados Unidos a la espera de apelar una condena por cadena perpetua. Se trata de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, quien espera presentar argumentos a la Corte de Apelaciones para el segundo circuito de la ciudad de Nueva York que lo ayuden a apelar la decisión de su cadena perpetua que un juez le impuso a este traficante mexicano en julio del año 2019. Los abogados del Chapo Guzmán aseguran que muchas de las pruebas que fueron presentadas en su contra son inválidas. Un panel de tres jueces escuchará la apelación de los abogados del Chapo que está pautada para esta semana. Recordemos amigos que el Chapo se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad de Colorado en los Estados Unidos. Su abogado Mark Fernich ha expuesto dos motivos para solicitar la anulación del juicio contra el Chapo y esto lo hizo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Manhattan. Las razones son las restricciones de libertad sin precedentes impuestas al encauzado desde su detención, dos años y medio de confinamiento solitario y una presunta mala praxis de varios miembros del jurado que participaron en este juicio que siguieron las noticias de prensa pese a la prohibición expresa del juez que dictó la sentencia. Además de una presunta mala praxis de varios miembros del jurado que participaron en este juicio quienes aparentemente siguieron las noticias de la prensa pese a que existía una prohibición expresa por parte del juez que dictó sentencia. De acuerdo con un reportaje que fue publicado en un medio de comunicación estadounidense, cinco de los ciudadanos encargados de enjuiciar durante 12 semanas los 10 cargos que incluían diferentes delitos, entre ellos lavado de divisas, tenencias de ciertos equipos bélicos, asociación para delinquir, etcétera, desoyeron presuntamente esta advertencia de seguir las noticias, lo que realmente genera prejuicios y esta es la razón por la que se evita que las personas que estén involucradas, que sean participantes en este tipo de juicios, eviten ver este tipo de información. Sin embargo, esto es lo que está alegando el abogado, la defensa del Chapo en estos momentos para solicitar, para apelar la decisión de cadena perpetua. Bien amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro reporte informativo. Agradecemos los comentarios que puedan dejar sobre esta información y además les agradecemos infinitamente su acompañamiento y sus preferencias. Hasta una próxima oportunidad.